Música 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 Señores de la comunidad del barrio Urbanización La Florida, en la noche de hoy estamos a la búsqueda de los tres bandidos, tres delincuentes que en la noche de ayer Empezaron un hecho de sicaria en el cual cometieron un homicidio, alias Elrayita, alias Cristian Cruz y alias Caleventea Cualquier información que tengan del paradero de estos tres delincuentes Pueden llamarnos al número 304-595-6254 304-595-6254 Repito, 304-595-6254 Que es el comparante de este sector Para que por favor nos ayuden a ubicar a estos tres delincuentes Y nos ayuden a mejorar la seguridad del sector Cualquier filial de ustedes puede terminar siendo víctima de estos tres delincuentes Que hay que sacar de la comunidad Que tienen ustedes la responsabilidad de sacarlos de su sector No, 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 pero hermano, que vaya el comandante de estación y hagan el respectivo cierre Que si no, no es poder colitar Aquí no se puede, no está autorizado ni por el de Gracias por ver el video